El amor huele a café. Una hija se quejaba a su progenitor por los infortunios de su inexperta vida. No sabía qué ni cómo hacer para seguir adelante. Estaba cansada de luchar en vano. Cuando solucionaba un problema, ahí nomás aparecía otro. Su padre era cocinero y hombre de pocas palabras. Después de escuchar los lamentos reiterados de su hija, esa mañana llenó tres olias con agua y las colocó sobre el fuego. Prontamente estaban hirviendo. En una olla colocó zanahorias, en otra huevos y en la última granos de café. La muchacha se preguntaba por las intenciones de su padre, que no alcanzaba a comprender. A los 20 minutos el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un recipiente. Luego hizo lo mismo con los huevos y, por último, coló el café y lo puso en otro recipiente. Luego preguntó, ¿Qué ves? ¿Zanahorias, huevos y café? Fue la respuesta inmediata. El cocinero pidió a su hija que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y observó que estaban blandas. Luego le dijo que tomara un huevo y lo rompiera. Al quebrar la cáscara se dio cuenta de que estaba duro. Luego le señaló que probara el café. Y al degustarlo, disfrutó de su rico aroma. La joven preguntó, ¿Qué significa todo esto? Él entonces explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad. El agua hirviendo. Sin embargo, los tres habían respondido de manera totalmente diferente. La zanahoria cedió su dureza por blandura. El huevo cambió su fragilidad por firmeza. Solamente los granos de café lograron transformar el color y el sabor del agua. El cocinero agregó, Dime, querida, ¿Cuándo la adversidad golpea tu puerta? ¿Cómo respondes? ¿Eres zanahoria, huevo o un grano de café? ¿Cuántas personas que se jactan de su dureza desfallecen ante la primera contrariedad? Otras, en cambio, inesperadamente, pareciendo débiles, se fortalecen en los conflictos. Muy pocos, en cambio, son capaces de superar las causas del dolor con una reacción positiva, inesperada, armónica, para bien de todos. En vez de maldecir la temperatura del agua, podríamos investigar la calidad de nuestra respuesta. El aroma del buen café impregna. Es inconfundible. Neto. Siempre bien recibido. ¿Y tú? ¿Cómo respondes a las adversidades? ¿Cómo respondes a las fantasmas? ¿Cómo respondes a las experimentes? Gracias.